Música Abran vasos, se acabó la calma Quiero llevarme más de lo que me cabe en la palma Así que trata de no perder de vista tu integridad Puedo llevármela aunque no le consiga una utilidad, men Ya me cansé de estar en el banquillo Y el principal perjudicado es el espectáculo La técnica de Panenka y la clase de Andrea Pirlo Será imposible que no pueda conseguirlo Hambre de gloria como Scarface o Ribery A 100 por hora se desplaza mi delivery Se acabó la espera Y al igual que Leprecon no querrás que me falte ni una moneda I came to fight Dejé mi país porque allá no tiene futuro ni Marty McFly Haré lo necesario cueste lo que cueste Tengo las bolas solo faltan los strikes Shit, back to the room again Back to the room again Problem again Back to the room again Shit, just drink a Heineken Shit, back to the room again Problem again Shit, just drink a Heineken No sé lo que pretendes, no eres parte de mi círculo, hablar de mi persona eso es ridículo, la piedra angular en el montículo, ejecutor de un gran capítulo, hablar de mi soy un enigma, nobleza de calle con estigmas, ahí va, le mando cuervos para oscurecer el cielo, el soldado le escarpelo, otra obra y un legado pa' tu anhelo, la mifa de partir, la mifa de puissance, la murla en la soma valance, poesía de violencia, fuerte luz por esta sed, sed, hongar, nos quieren a su merced, no van a poder, se van a joder, me como soy nalga, como si fuera un rebelde, soy un rebelde, y hay una perversa, tras su cara bebe herbert, antagonismo, no es una moda, es mi obsesión junto a mis brotos. Red Magic Baby 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 Red Magic Baby